Sin ningún procedimiento de audiencia de descargo, el procedimiento que establece el estatuto procedió a sancionar con suspensión sin goce de salario a 306 docentes, a unos por dos meses y a otros por seis meses. Hoy está condenando el juzgado de los contencios administrativos a que sean pagados esos salarios porque el procedimiento que se llevó a cabo viola el ordenamiento jurídico.